¡Ajá! 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 ¡Señor! ¡Por favor! ¡Puérdame, ¡sáquenme! ¡Que le voy a matar! ¡Señor! ¡Que te va a dejar como una cucaracha! ¡Arrastada! ¡Esa me la pampañuma! ¡Señor! 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 ¡Por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Casi me matas de un susto! Disculpa, ¿de casualidad tú no trabajas para alguna de las tías que se están sacando la micha allá adentro? ¡Voy a ser calza de rata impuesta! ¡Chusca! ¡Chusca! ¡Pállate! ¡Pero no soy una rata! ¡No soy una rata! ¡No soy una rata! ¡Franchisca, por favor, no digas eso! Yo amo a Fernanda por encima de todas las cosas. Y realmente quiero casarme con ella. Pero todavía no. Concuerdo con el joven Mike. La señorita Fernanda no está preparada para el matrimonio. ¿Lo estará algún día, Peter? Bueno, Mike, ambos coincidimos en que Fernanda es una chica difícil. que necesita paciencia de parte nuestra. Pero sabes muy bien que no me gusta que vivan bajo el mismo techo sin estar casados. ¡Franchisca, yo pienso exactamente igual que tú! ¡Yo también soy chapado de la antigua! ¡No me digas qué raro! Lo pensabas igual cuando ella fue a vivir a tu casa. ¿Pero qué querías que haga? ¿Que la deje a su suerte, la interperie? ¿Expuesta a los peligros de la calle? Sabes muy bien que eso nunca iba a pasar. Bueno... El hecho es que... No toleras vivir con ella bajo el mismo techo. Y quieres que yo me amiste con ella para traerla a la casa. ¿No es así? Bingo. Conociéndola como la conozco... Siento decirte que... Es casi imposible que eso suceda. Así que conocieron a dos angelitos. Bueno, en realidad conocimos dos cada una. Cada una. Dos. ¿Algún problema, Tito? ¿Ah? Que... Que si algún problema. Por mí normal. Pues para mí no. Esta señorita es mi hermana y esta otra es mi enamorada. Esta otra es una mujer libre e independiente que puede divertirse con quien le dé la gana. Muy bien dicho, Barbie. Muy bien dicho. Podemos divertirnos porque somos libres e independientes por la voluntad de los pueblos. Ay, chica. Es más. Hoy día tenemos que volver a salir. Por supuesto. Tenemos que guardar energías para esos curunes italianos. Para esos cuerpazos culturales que conocimos anoche. Y esas caras espectaculares. Ay, pero me quedaré soñando toda la noche. Así que vamos a descansar. Vamos a descansar. Vamos a descansar. A soñar con esos angelitos, ¿sí? Sí. Chivediamo domani. ¿Eh? Chivediano, mamani. Buongiorno con tutti. Buongiorno con tutti, Barbie. Volare. Eh, 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 eh. Cantare. Oh, 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 oh. Nel blu. Dipinto nel blu. Felice de estar al azul. No la conoceré a Rafaelita. Te apuesto lo que quieras a que no conocieron a nadie. Y toda esta escenita fue solo para darme celos. Pero, ¿y si no? Francesca, por favor, no me digas eso. Eh, mi nieta está peleada conmigo por razones que tú bien conoces. No va a volver a la casa, May. Soy el asmerreir de la oficina. Todo el mundo se burla de mí porque ella cuenta nuestras intimidades. El amor lo tolera todo, joven May. Pero tanto, Peter, tanto. ¿Tú has intentado hablarle? Veo que es imposible. Bueno, May, si persistes en casarte con ella... Yo estoy convencido de que Fernández se enamoró de mi vida. Bien. Entonces solo te queda tenerle paciencia, mucha paciencia. Y esperar a que ella cambie con el tiempo. O cambias tú. Es la ley de la vida. Ya, te guste o no. Hola, mami. Yo siempre fui la más popular en el instituto, mamá. Pero cuando tú entraste me quitaste mi lugar. Dejé de ser la delegada del salón. Porque todas las chicas te seguían a ti. Te hacían caso en todo. Así que celosita, celosita, ¿no? Ponte mi lugar, mamá. Reinita, reinita. ¡Lucha a tu habitación! ¡Este salgo entre mujeres! No, no, reinita. ¡A tu habitación! ¡He dicho! Así que celosa de tu madre, ¿no? ¡A tu habitaciones! ¡A tu habitaciones! ¡Gracias!